Dale wey, ahora si Ahí viene la mamalona Pura primera wey, pura primera Aquí viene, va a tener que subir Todo esto Hasta allá arriba Ya valió madre No le aflojes ahí, ya no le aflojes ahí wey Ahí ya no le aflojes Dale, 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 dale No mames Primera Dale Dale, dale, ya no le aflojes, dale, dale ¿Eh? Agarré la arena de este lado Mi mon Dale más para allá, al revés wey Así, así Dale para atrás, dale más para atrás Pero para, ajá, así Dale más para este lado wey Porque te estás yendo para tu izquierda Te vas a meter allá al sanjón No wey, te vas al revés wey Así Ahora si ya, dale para adelante Ahí, ya no te metas más para abajo No mames, ya te viste para abajo wey Dale para arriba Ya valió verga Dale, 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 ya agarró, ya agarró Dale, dale No No Así wey, así Mira Te vas a meter mucho al sanjón de para allá wey Tienes que curvearle para acá wey Ahí va Ándale Así curvearle Te jalo wey Te jalamos Ahí, ándale, ándale, ándale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Ahí le vas a dar a tu derecha Ahí derecho, ahí derecho para tu derecha Ahí, ahí, dale, dale Dale, a tu derecha Más a tu derecha Dale, así, así Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ah, no, que no Hija de la verga